Creemos que invertir en una buena camioneta para rescatar los camiones es la mejor inversión, pero si tenemos los vehículos en óptimas condiciones, no tenemos que rescatarlos. Yo he trabajado mucho en el Cibao, tanto Constancia y Jarabacoa, y hay una competencia de camioneta en esos sectores del país. La gente se ríe, pero el Hongqing, Hongqing, el Hongqing que se pronuncia, ese vehículo primero es la primera fábrica de autos que se abrió en China y es la fábrica que le hace el carro presidencial. Jarabacoa, ¿y qué vehículo viste en China que tú crees que puede llegar ya sea un año o dos? ¿Y qué vehículo tú viste que dice, eso no llega a la República Dominicana? Yo veo que tú en YouTube haces muchas pruebas de manejo a muchos vehículos, de muchas marcas. ¿Te ha pasado que te has montado un vehículo que te contratan para hacer la prueba y no te gusta ni siquiera el nombre? Me surge una pregunta, ya que con las mejoras que tú das, Cuando tú ves una mejora, ¿el país, el concesionario, tiene la oportunidad de cambiar la configuración de ese vehículo para que llegue con una mejora? Muchas veces sí, muchísimas veces sí.